Ahí voy simplemente Creo que tengo la cámara como un poco más Así, ¿no? Así yo creo que está bien Se petó ¡Eh! Estoy entrando en trance Hola, estoy en directo, ¿no? Hostia, mi cámara ha dicho adiós Muy buenas tardes Creo que me morí Me morío Hostia, pero estoy en directo, ¿no? Hola ¿Hay alguien? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡No, no, no!